Pues estoy en las oficinas de México de PES Urbano y ustedes están viendo a Emerson Andrade que es socio fundador de PES Urbano. ¿Cómo estás Emerson? Gracias por platicar con nosotros en Byte Podcast. Bueno, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por recibirnos y hablar un poquito de PES Urbano y cómo va a funcionar la entrada aquí en México. Pues precisamente eso es lo que vamos a platicar, pero podemos empezar contigo explicándome qué es esto de PES Urbano. Bueno, primero lo que te puedo contar es que PES Urbano es un website que lanzamos en marzo de 2010 en Brasil, en marzo de 2011 ahora en Argentina y México viene a ser el tercer país de lanzamiento nuestro. Podemos ver el website de dos puntos de vista. Uno, un punto de vista es el punto de vista de la persona que va a usar el website, que lo va a accesar y se va a registrar para participar. ¿De qué manera se participa? Bueno, lo que el sitio hace, lo que el website hace es todos los días traer a sus usuarios registrados una oferta que puede ser de gastronomía o de estética o de turismo o de entretenimiento, en general más servicios de que productos. Entonces, el objetivo del website es ayudar a las personas a que conozcan lugares nuevos, rincones nuevos en su ciudad. Y lo hacemos exactamente de esa forma, al disparar un mail a lo que se registraron con esa oferta. El incentivo justamente para que la persona vaya a conocer un nuevo restaurante o que vaya a un teatro es un descuento en que armamos para ese establecimiento, para ese servicio. Así que eso es del punto de vista de la persona que se registra, la oportunidad de conocer cosas nuevas con este incentivo de un descuento. Pero hay un otro lado que es justamente el servicio o el negocio que anuncia en el website. De este punto de vista, de estas personas que anuncian que son negocios locales de la ciudad, los cuales nosotros llamamos de nuestros aliados, están usando a Peso Urbano como una herramienta de marketing. Porque lo que pasa es que en un momento vamos a suponer aquí que tenemos una pizzería, Pizzería del Pepe, y que tiene una pizza que normalmente cuesta 150 pesos y la hacemos con un descuento en Peso Urbano por 60 pesos. Entonces, en ese momento, al día en que lanzamos esa oferta, disparamos un mail a todos los usuarios y en ese momento ya es un primer beneficio de este aliado, que es promover su establecimiento a una cantidad muy grande de personas. En segundo lugar, como la pizzería del Pepe tiene esa oferta, ese incentivo para atraer a las personas a que compren la oferta, las personas mismas terminan, wow, qué descuento, bueno, hablan a sus amigos, mandan mail, ponen en Twitter, en Facebook, entonces hay un beneficio secundario que es el marketing viral o boca a boca, se genera esta excelente oferta. Y tercer punto, y uno de los más importantes, que pensar como una acción de marketing, que la podemos comparar, por ejemplo, hacer una propaganda en una revista o una radio FM o en un cartel. En todas estas otras no hay un resultado medible exacto de cuántas personas conseguiste traer a tu negocio para experimentar a tu servicio o producto. En nuestro caso sí, porque la oferta está disponible para compra por 24 horas y después hay un espacio de 3 a 6 meses según la oferta para redimir la oferta. Así que en 24 horas nuestro aliado sabe si son 200, 500 o 800 personas o el número que sea, de personas que compró, pagó ya en el sitio y por consecuencia va ahí de su establecimiento, va a experimentar su servicio. Y ahí va a tener la oportunidad de fidelizar a esta persona para que pase a ser un cliente fiel, pase a ser su cliente. En un resumen es eso, un punto de vista, una oportunidad para las personas que conozcan cosas nuevas, exploren su ciudad. De un otro punto de vista, el aliado, una herramienta de marketing fuerte que tiene un resultado medible muy importante que es la cantidad de personas que van a conocer al servicio del producto. Muy bien. En México tenemos un par de sitios similares, hablando de la diferencia que existe para los usuarios que llegan a registrarse. ¿Por qué tendría yo, qué me ofrece diferente o nuevo peso urbano en comparación con los demás? De la misma manera en México, en Brasil, fuimos los primeros de Latinoamérica, somos los más grandes latinoamericanos en este negocio. En Brasil hay casi dos mil sitios. Así que realmente hay que haber una manera de diferenciarse porque si no, ¿cómo vas a ser el líder marcado y ocupar una presencia en la mente de las personas en su día a día si no haces algo diferente? Bueno, que el usuario y el aliado estén contentos con la operación. ¿De qué forma lo hacemos? De punto de vista del usuario, una cosa que hacemos y que no todos lo hacen es tener cuidado que la oferta sea excelente. ¿En qué sentido? Primero, que sea de un aliado de calidad, que tenga condiciones de atender a la demanda y que realmente provea un servicio de top muy bueno. Segundo, que la oferta no tenga restricciones o trampas o muchas estrellitas y que bueno, si se puede usar, pero si vas de lunes a miércoles y de ocho de la noche a diez de la noche. O sea, nuestro equipo comercial está preparado para trabajar con el aliado para poder proveer a los usuarios ofertas buenas, de calidad y reales. Le doy un otro ejemplo. Tenemos un equipo interno que después que se firmó una alianza con un establecimiento, llama anónimamente al negocio para ver si el precio que nos dijo que era del servicio es real. O sea, queremos que el descuento que damos, que decimos que es de 50-90%, que sea real, que no sea alguien que infló su precio para decir que se le dio un descuento. Y por eso hacemos esto a través de un equipo de chequeo de precio que lo hacemos anónimamente. Entonces, esos son los dos tipos de cuidados que tenemos para que el usuario cuando vea nuestra oferta sepa que va a ser muy buena porque estamos recomendando y que no va a haber ningún tipo de trampa o de restricción o que la oferta no sea real y verdadera. Por otro lado, también hay una otra parte que es la tensión con el aliado. Como lo vimos pasar en Brasil, que muchos sitios abrieron, en un primer momento las personas piensan, se pone una página ahí, se firman unos contratos y se pone el aire. Lo que pasa es que hay mucho más que eso. Hay que ver un cuidado muy grande con cuál es la forma que vas a presentar ese aliado a tus usuarios. Qué tipo de redacción vas a tener, cuál es la propaganda que vas a hacer. Hay una parte de la oferta que son los destacados y las condiciones de la oferta. ¿Cómo se va a explicar eso? De una manera a que sea transparente lo que el aliado le está proponiendo al usuario. Después que la oferta va al aire, tener un equipo que pueda ser un post-ventas con el aliado. Acompañar a ver si todo está funcionando bien, si los usuarios están teniendo la atención que tienen que tener. Entonces toda esa estructura por tras, el cuidado con esas diferentes partes, es lo que termina diferenciando el sitio que hizo con que nosotros tengamos la presidencia más grande en Brasil, por ejemplo. En el caso de los aliados, ¿ustedes les exigen algún tipo de exclusividad? Nosotros preferimos poner la exclusividad en términos a cuáles son los beneficios que tendría de hacer una oferta apenas con nosotros. Obviamente que cada uno tiene libertad de trabajar con quien quiera, pero lo que en general decimos es que hay tres motivos por los cuales es bueno que un aliado tenga exclusividad con nosotros. Y es protección de tres personas. La primera persona que buscamos proteger, obviamente no hay como decirlo que no, ya de cara a lo que decimos es preservar lo mismo. O sea, lo que nosotros buscamos hacer es dar ofertas exclusivas de excelente calidad a nuestros usuarios. Entonces para nosotros es importante tener aliados que estén apenas con nosotros, eso es obvio. La segunda persona que queremos proteger con este trabajo de exclusividad son exactamente nuestro aliado. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el trabajo que lo hacemos de una manera a que la oferta no sea vista como una oferta o como un descuento. ¿En qué sentido digo esto? Por ejemplo, hay aliados que nos dicen puedo hacer una oferta todas las semanas, puedo hacer una oferta cada dos semanas. Y en un principio para nosotros podría parecer que nos interesaría eso. No. ¿Por qué? Porque sabemos que eso no es bueno para el aliado. Si un aliado nuestro pone una oferta una semana, la otra de nuevo, la otra de nuevo, su marca se devalúa, su servicio ya no tiene más el precio que dice que cobra, porque ahora el precio que vale se dice que pone todas las semanas en un sitio de compras colectivas. Bueno, ¿dónde llegó con todo esto? Que de la misma manera, como mismo con nosotros mismos recomendamos que no salga tan frecuentemente, de la misma forma decimos, si sales con nosotros no salgas con otro sitio, porque tu marca está apareciendo en todos los lugares con descuento. No es bueno para tu negocio eso. Entonces es una manera de proteger mismo a la marca del negocio del mismo. Y tanto es verdad que lo hacemos realmente, es que mismo quien nos pide a nosotros mismos para salir muy frecuentemente, no lo hacemos. Y el tercer punto, la tercera persona que queremos proteger es el usuario. Nosotros tenemos ese cuidado muy grande de darle al usuario una buena oferta y que él pueda tener un servicio bueno de calidad. Si cuando nosotros cerramos la oferta, por ejemplo, con un restaurante, lo que nosotros hacemos es hacer un cálculo de capacidad de atendimiento. ¿Cuántas realmente personas pueden atender? ¿Cuál es la demanda que pueda atender? Y en base a eso, tenemos un cupo, un límite de cupones que se pueden vender. Vendemos esa cantidad. La otra semana sale este negocio en otro sitio y vende más de la capacidad que podía atender. O sea, creamos un problema para el usuario, que ahora va a ir a un negocio que está atendiendo o no, no consigue atender porque vendió más de la capacidad, porque además de salir con nosotros, que sí hacemos el trabajo de controlar para estar seguro que todos estén contentos, sale o no. Entonces, para proteger al usuario es lo que le mostramos al aliado que es importante que tenga exclusividad y que trabaje con nosotros porque vamos a tener ese cuidado para que el usuario vaya, esté contento, tenga una buena atención y por consecuencia eso se refiere bien para el aliado. Porque si el usuario tiene una buena atención, entonces la tendencia es que sea fidelizado y hable bien y vuelva otras veces. Y si no lo tiene, lo contrario. Termina siendo una inversión que hizo el aliado a través del descuento que termina teniendo una consecuencia negativa. Y ya para terminar quisiera que me dijeras en el caso de los los que están interesados en la oferta y también en el caso de los aliados, cómo se ponen en contacto, cuál es el sitio, etc. Bueno, el sitio para todos los usuarios es www.pesurbano.com.nx. Es ahí donde puedes ir hoy, poner tu mail, registrarte para recibir las ofertas todos los días. En el mismo sitio, cualquier aliado que tenga interés de hacer un anuncio, también hay un link para ser un aliado en que hay un formulario que puede llenarlo y que nuestro personal del área comercial entonces va a hablar y hacer contacto. Esas son las dos maneras en que, o sea, esa es la forma a través del sitio en que tanto los usuarios como los aliados pueden estar conectados con nosotros. www.pesurbano.com.mx, PES con Z para los despistados. Emerson, muchísimas gracias. ¿Algo más para terminar? No, estamos realmente muy entusiasmados de ingresar a nuestro tercer mercado por ser una compañía completamente latinoamericana, que, o sea, en Brasil tenemos una presidencia importante y somos brasileños. Al mismo tiempo, mi madre es argentina, entonces por eso tenemos la presidencia argentina. Al mismo tiempo, la persona que cuida nuestra expansión internacional, que es Pedro Rivas, es un mexicano. Entonces, nos orgullamos de eso, de sermos latinos y estamos creciendo un negocio en Latinoamérica, iniciado por latinoamericanos. Pues bienvenidos a México, mucha suerte. Gracias. Gracias. Gracias.